Los niños primero cumple 20 años de llevar esperanza a la niñez panameña. Un modelo de responsabilidad social empresarial. Una vida al servicio de erradicar la desnutrición en nuestro país. Con nombre propio, presenta la presidenta de NutriHogar, Susy de Varela. El domingo 25 de septiembre a las 10 y 30 m y 7 pm. Conducido por Caroline Schmid. Canal exclusivo de Cableonda.